Estuvimos participando, acompañamos a la movilización. Creo que es algo que tenemos que tener todos los argentinos con la universidad pública. La defensa permanente, me parece que en esta gestión nacional, que va en detrimento. Bueno, hoy conocimos que se ha vetado la ley por la cual se financiaron las universidades. Así que creo que en este sentido, todos los sectores políticos, sociales, estudiantiles, absolutamente todos han acompañado esta movilización. Y creo que a nivel nacional se ha hecho una demostración en todo el país. No solamente en Buenos Aires, sino en todas las provincias, en todas las ciudades. Y creo que eso ayuda a que se tome conciencia de lo que está haciendo el Gobierno Nacional. ¿Se pudo ver a los senadores y diputados del partido PJ participando en la movilización? ¿Pudieron tener diálogo de cómo se vivió en el norte del país? Sí, la verdad que por las charlas que hemos tenido en el día de ayer a última hora y hoy a la mañana, han participado todos los senadores de Tierra del Fuego, diputados de Tierra del Fuego, de la movilización en Buenos Aires. Y creo que ha sido mayor que la anterior y bueno, creo que esto los va a movilizar para insistir la ley ante el veto del Presidente. Así que creo que el Congreso Nacional se tiene que reunir inmediatamente a partir de esto. Hay mucha expectativa de juntar los votos para insistir, digamos, esta ley vetada. Así que creo que ayuda justamente para que todos puedan acompañar la insistencia tanto en diputados como en senadores. En su lugar de legislador se expresó, debido a la idea del Ejecutivo Nacional, sobre la privatización de aerolíneas argentinas y la necesidad que es la aerolínea para la provincia. Sí, la verdad que nos preocupa de sobremanera el tema de la privatización, que también es algo que ya está firmado por el Presidente de la Nación. Bueno, nosotros ya vivimos esta etapa, allá por la década del 90 se batizó Aerolíneas Argentinas. En primer lugar estuvo con Iberia, allá por el 2000 después pasó a otras manos y finalmente en el 2009 volvió a nacionalizarse Aerolíneas Argentinas. Tierra del Fuego en toda esa etapa sufrió, digamos, los vuelos como en el resto del país, una merma, eso retrajo lo que era la economía de Tierra del Fuego, no solamente en materia turística sino también en materia industrial. Creo que no es la salida privatizada de Aerolíneas. Por otro lado tenemos que tener en cuenta que Tierra del Fuego, en el caso de Ushuaia tiene aproximadamente 3.900 vuelos anuales en nuestra ciudad, mientras que en el caso de Río Grande tiene más de 600 vuelos anuales. Esto hace a que sea una de las provincias con mayor conectividad en relación a otras provincias, pero que eso nos ayuda. Imagínense que el turismo que viene a Tierra del Fuego, un gran porcentaje viene vía aérea y otros, bueno, marítimas, pero vía aérea es el mayor desarrollo que hemos tenido en este último tiempo. Además de eso, de tener la conectividad. Hay que destacar también que el año pasado en la ciudad de Río Grande llegó el primer vuelo de transporte de carga para transportar lo que era, digamos, electrónicas de Río Grande. Y en el caso de Ushuaia, este año tuvimos el primer vuelo, digamos, de transporte de carga, por la cual no solamente se han transportado productos marítimos, lo cual significa que Aerolíneas Argentina es la empresa, digamos, de Argentina con mayor conectividad y que permite el desarrollo y el crecimiento de cada uno de los lugares, ¿no? No, 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 no,ienen, pero que no se es el ocurrio. Gracias por ver el video.